Quintana Roo reanudará actividades con el semáforo regional epidemiológico marcado en rojo en la zona sur del estado y en naranja en la zona norte del 8 al 14 de junio. Esto lo informó el gobernador Carlos Joaquín. También dieron a conocer que desde ya se restauran los horarios para la venta de bebidas alcohólicas a su horario habitual.